Yeah, 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 yeah Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tales Y ando desde chava a loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackeo, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, arocaena, piña colase No tengo pena, tengo la fecha Ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabajo, está morena Fuck la fuego, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y sin el problema Mira que fácil te lo vienes así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vienes así Que estamos tus mami, de gusto pa' ti Mira que fácil te lo vienes así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vienes así Que estamos tus mami Yo ando desde chava a loca Baje con un flow nuevo a cojo de mi jacquiao Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Te voy a hacer te chinta porque suena reciñito Te voy a traer y yo te adelanto por la derecha Te voy a hacer te chinta porque suena reciñito Te voy a traer y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona, pasan todo el domingo La Rosalía 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 Gracias.